Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Ramírez y como cada semana te doy la bienvenida a tu programa El Domingo. Aprovecho este espacio para mandar un saludo a todos los que nos ven por nuestro canal San Pablo México. Nos encontramos en el doceavo domingo del tiempo ordinario y nuestra meditación se titula No teman a los que matan el cuerpo, tomada del Evangelio de San Mateo. Antes de comenzar te recuerdo que cada una de nuestras meditaciones las puedes encontrar en tu hoja dominical el domingo. ¡Comenzamos! La práctica de vida cristiana nunca ha sido sencilla. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han dado la vida por el Evangelio. Los valores del reino nunca han sido bien aceptados, siempre han encontrado obstáculos. Por eso quizá hay quienes deciden vivir una vida cristiana a medias sin tantos compromisos. Cumplen con lo prescrito y piensan que eso es suficiente. Lo de dar la vida se reduce a un tiempo pero no más. Basta con ir al templo los días de guardar u orar unas ejaculatorias para sentirse satisfechos. Jesús mismo vivió desde los días de su predicación descalificaciones, malos tratos y al final persecución y muerte. Él fue el primero que sufrió los embates de una sociedad religiosa y política, nacional e internacional, que no estuvo dispuesta a cambiar sus valores por los valores de Dios. Jesús. Sus seguidores, sus discípulos, padecieron de distinta forma la misma suerte que Jesús. Él les dijo, no teman a los que pueden matar el cuerpo pero no la vida. En los orígenes, no era una cuestión de rezos, era una opción por seguir a Jesús sin retorno. Las primeras comunidades cristianas se formaron con hombres y mujeres dispuestos a dar su vida. No se trataba de aceptar una doctrina. La opción por Jesús implicaba arriesgar la vida y la de la propia familia. Todo se ponía en juego, empezando por la estabilidad, la buena fama, el apellido, los bienes, etc. No tengan miedo, les dijo Jesús a sus discípulos. No tengan miedo, nos dice el día de hoy. Vivir los valores del reino, vivir los valores de Dios, nunca fue tan sencillo. Podemos seguir viviendo un cristianismo a medias o podemos vivir la opción por el Dios de Jesús con determinación. Hoy es imprescindible que asumamos nuestro compromiso cristiano, sobre todo ante aquellas realidades que atentan contra Dios y su creación. Hasta aquí nuestra meditación. No te pierdas nuestras reflexiones. Suscríbete a nuestro canal y da clic a la campanita para que seas notificado de nuestro próximo video. Tú también puedes colaborar en la evangelización de tu comunidad con la ayuda de la hoja dominical El Domingo. Solo coméntale a tu párroco y suscríbanse en atenciónacliente.com.mx. Que el buen Dios nos bendiga a todos. Hasta la próxima. ¡Gracias!